Hola, hola mis callolas, bienvenidos a disfrutar con Lila a otro video más. En esta ocasión tendremos este video de Cars Land, una de las atracciones más difíciles de disfrutar en este parque de Disney California Adventure. ¿Por qué? Porque está súper ocupado. Casi siempre la espera es de tres horas en línea para poder disfrutar de este paseo. Así es de que aquí nosotros nos tocó supuestamente iba a ser como media hora la espera porque nos esperamos hasta el final del día, pero aún así apagaron los autos. No sé por qué motivo, por qué razón, pero nos tocó la espera de hora y media. Créanme lo que hay que tener mucha, mucha paciencia y muchas ganas de subirse a estos juegos para soportar esa espera tan larga, pero bueno, al final se divirtió uno, aunque sea un ratito porque el paseo es como cinco minutos nada más, pero bueno, nos divertimos, así es de que aquí espero que ustedes disfruten este paseo en estos famosos Cars. Y pues aquí apenas empezaban a funcionar otra vez después de una espera de hora y media. Así es de que la gente toda súper emocionada porque por fin íbamos a empezar a avanzar en la línea porque de verdad la espera fue hora y media cuando se supone era media hora. y pues ya, aquí ya todos felices y contentos porque empezaba la, este, ¿cómo se dice? La aventura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Agárrense 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 ¿Cuáles sonido? ¿Cuál es el video? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!